Bienvenidos a los resultados de la lotería del lunes 9 de septiembre del 2024. Continuamos con el premio mayor y el número ganador es 3, 8, 7, 3, serie 0, 0, 3. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados.